Este sí es tanto libro, porque yo creo que estos los conoces. No, y el de Samuel también. El Samuel también, sí, sí. No, y hay muchos otros. La verdad que es el primer libro que se escribe un poco con la historia de bienes naturales auténticos, o digamos, es un recorrido personal tuyo, básicamente. Sí, de hecho la primera parte del libro es un recorrido personal, pero un poco por mi experiencia como persona que bebe vinos y que ve cómo se hacen los vinos, y que intenta describir un poco su, entre comillas, vino idea. Es decir, desde el primer trabajo en el campo hasta el embotellado y etiquetado, pues intento describir un poco mi ideal de vino, sin pronunciarme por nada en concreto, ni por ningún tipo de cultivo en concreto, no. El vino que me gustaría es así. Y la segunda parte del libro ya es, digamos, mi compromiso. Es una parte práctica en la que resumo muchos años de viajar, de beber, de conocer a gente y explico 36 historias de 36 personas, bodegas y zonas de España con sus vinos. En sus vinos. Pero lo más importante, las personas, siempre. Y después los vinos. Nada, ni denuncias de origen, todo eso, da exactamente... Bueno, me da igual. Hay algunos que están en denominación de origen, otros que no, pero no, no... Pero no es un parámetro tener en cuenta la hora tuya de decir... Yo salí de casa porque hay una parte del libro que surge también de un viaje que hice el año pasado. Yo tenía un periodo sabático, no tenía que... O sea, cobraba un sueldo y no tenía que trabajar. ¡Qué chayo! Y esto me pasó durante unos meses y entonces decidí... ¡Aprovechad! Bueno, sí, pacté con la familia, cogí el coche y me largué. ¿De qué te vas, para el norte o para el sur? Era febrero y no fui para el sur. Y no fui para el sur. Y entonces empecé en el Levante y estuve casi tres meses dando una vuelta por toda España, por todo. He incluido algún viaje a las islas y, bueno, y pateándome los viñedos que me apetecían, conociendo a la gente que me apetecía y una parte del libro nace también de esta experiencia. Eso es una suerte. Totalmente. Y además yo me lo pasé bien escribiendo, porque yo normalmente escribo otro tipo de cosas y, bueno, y es mi primer y probablemente único libro de vinos y lo hice muy a gusto. Bueno, lo que sabes. Y se nota, me lo pasé bien. No, no, yo lo tengo de cabecera. Quería traer el mío para que me lo firmaras y lo tengo en Gallinés, en un pueblito en el Ampurdá, que es donde lo tengo el tiempo para leer y no lo tenía aquí. Pero bueno, ya me lo firmaras en otra ocasión. Nada, pues oye, no, la verdad que es una guía importante porque por fin alguien refleja, por lo menos plasma en una portada el concepto vino natural, que en España no está, en Francia evidentemente van mucho más adelantados, en Italia hay muchísimos más adelantados, pero aquí dices, Jolín, oye, por fin alguien se atreve a ponerlo en la puerta y decir, oye, es que no todos los vinos son naturales. Bueno, pues oigan, no. No, hay unos que son más naturales que otros. Claro, claro. Y eso es lo que yo intento explicar aquí, que técnicamente todos son naturales porque todos nacen de la fermentación alcohólica, pero unos no son más que otros. Pero esa fermentación puede estar más provocada o puede ser realmente más natural. Claro, claro, claro. Y este que estamos tomando, ¿cómo va el tema de la fermentación? Y el tercer vino que hemos probado aquí, en esta añada, todavía ellos seleccionaban levadura, pero de sus propios viñedos y no hay nada, el vino que no salga de los viñedos. En los otros hay fermentación espontánea de levadura autóctona y aquí lo que han hecho ha sido, bueno, como yo qué sé, como esta gente que... Estamos hablando porque todavía, exacto. Selle Credo, Selle Credo es la marca de vinos tranquilos de Recaredo. Vale. Recaredo conocido más por cabas. Por cabas. Y entonces un poco ellos, aparte de que les gusta muchísimo, digamos, el vino tranquilo también, además del espumoso, lo coinciden un poco con aquello que en Francia se llama el Van Clare, ¿no? Pues tú tienes el vino tranquilo, quieto, con el que después se hará la segunda fermentación, ¿no? Y entonces ellos experimentan. Y desde hace tres años, pues tienen tres o cuatro, tres vinos, sobre todo, tranquilos, que están prefigurando un poco cosas que pasarán después probablemente con el espumoso, con el carro. Y este es muy bonito porque, bueno, porque el Mirnews es el sobrenombre que se le da a un zorro. Y este zorro existió porque yo estaba en el viñedo y me lo quiero contar, porque es un viñedo que está un poco en una parte más hombría. Y, bueno, pues un día paseando por ahí, vieron el zorro que estaba mirándoles así, con la cara así, y dijeron, pues ya tiene nombre el vino, la Charelo, porque es un charelo. Charelo 100%. 100% de este viñedo que está un poco al norte de San Sudurri. Nace de, bueno, pues de que los alibrales por ahí corren como quieren y hacen lo que quieren, porque esto sí lo tienen Can Credo, bueno, Credo y Recaredo, que son biodinámicos desde hace más de diez años. Sin buscarse ya el biodinámico, por lo menos desde hace más de diez años. Ahora ya están, son los únicos que al mismo tiempo se han certificado el año pasado en ecológico y en biodinámico por Demeter, los únicos. Vale. En realidad, los sellos de los sellos ecológicos, Demeter, yo entiendo que a lo que ayuda es al consumidor, que a veces puede tener, como le digo, pero bueno, hay muchísima gente que trabaja de esta manera, que no tiene sello, que no buscan el sello tampoco, ni ningún tipo de certificación. Y no, 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 lo que es importante es saber qué hace la gente. Claro, está muy bien. No, aquí no hemos hablado, por ejemplo, porque estamos en Obvio, en una tienda de Barcelona, que realmente están dando con bastante impulso a todo esto, y uno de los problemas que se han encontrado, que el mercado sí es más conocedor de los productos de alimentos, de comida, digamos, que sí, que hay unos sellos y la gente puede entenderlo, pero el tema del vino es un caos bestial, hay bastante caos. Entonces aquí en la tienda sí que realmente están como intentando, bueno, pues tener este tipo de producto y que la gente que venga aquí ya puede ser desde temas de alergias, de intolerancia y tal, y de enseñar a la gente, oye, hay esto, y tú eliges. Y aquí hay una muy buena selección, o de vinos ecológicos o biodinámicos, que uno puede venir a comprar con la absoluta tranquilidad de que este o no certificado no le van a dar gato por libre. No, no, para nada. Y naturales también, tanto es ecológico, naturales, entra dentro de tu concepto de vinos auténticos. Con el menor tratamiento posible, en el campo y en la bodega. Porque tú los conoces desde hace... A estos los conozco, o sea, en mi casa se bebe Recaredo desde hace cuatro generaciones y ellos van por la tercera. Porque yo, bueno, pues yo ya tengo hijos, y los hijos, digamos, mi abuelo bebía, mi padre bebía, yo bebo Recaredo, y mis hijos ya son mayores de edad y también beben, pues ellos son tres, haciendo, digamos, vos y yo cuatro viviendo. ¡Qué bueno! O sea, te acompañas siempre. Sí, y Ton Mata, que es ahora la generación, el hijo de Antonio Mata, uno de los hermanos Mata, que son los que lanzaron realmente la empresa, tienen ahora pues cuatro hijos, cuatro primos, que llevan la empresa, y en el campo está Joan Rubio, que es la persona que es... Que es el que lleva sobre todo el proyecto Credo, ¿no? Lo lleva todo. Bueno, lleva, trabaja en el campo. Joan trabaja en el campo también y es un poco el alma del espíritu biodinámico de la bodega. Ah, vale, vale, vale. Sí. Vale, muy bien. Sí, sí. Bueno, pues vamos a... Esto es un bono marital de Charelo. 2012. 2012. Ha empezado un poco, digamos, con aromas de reducción, con sulfito, con esos aromas de queso casi parmesano, pero ahora se va abriendo. Es un vino que necesita abrirse, se ha hecho en superreducción, se notan mucho las lías, pero ya se nota la fiel del Charelo. Este es un vino que tiene 11, 11% de alcohol. Se ha vendimilado pronto, está prefigurando cosas distintas. Me encanta. Joder, además es fresco, tienes acidez que te acompaña en toda la boca, desde principios hasta el final, todo el recorrido que tiene. Y es amargo, porque es como muy, muy Charelo también, muy Charelo. Yo puedo hacer un poco, que no me gusta criticar, y no los voy a criticar a ellos, ni mucho menos, critico un poco el concepto que se ha dado del Charelo en Penedés, pasado por barrica, con una barrica muy presente, que al final el Charelo no lo encuentras en ningún lado, te quedas a madera, y estos, o sea... Aquí no. El Charelo es bestial. Y además ahora cada vez hay más gente que le da un lugar de privilegio a la fruta, los aromas de la fruta, hay bastantes bodegas que ya están haciendo también otras cosas, y otros que hacen enormes, enormes, grandes vinos, pero con un estilo más borgoñón. Es cierto, sí. Los batonais, más o cemento. Que unifique también ese batonais, a veces también te unifica los perfiles del vino. O cemento, madera, entonces, bueno, tienen que pasar más años para que tú notes la fruta que hay detrás. Tienen que asimilar la madera o el hormigón, depende de lo que hagan. Pero bueno, esos son estilos... El Charelo también es una uva, que se da para un largo envejecimiento. Los mejores cabas que son de esta gente, los que más años han envejecido, están hechos con monovarieta. ¿Ves, Charelo? Sí, sí, sí. Y bueno, pues salen, yo qué sé, 13 o 14 años de envejecimiento. Sin más. O sea, la uva es una acidez y un pH que permite un envejecimiento muy largo. De los tres vinos que hemos catado juntos, este es un 2012, pero es divertido ver el tema de la elaboración, porque dentro de que los otros del 2013 que supones o presupones más frescos, más ligeros, este en realidad mantiene mucho más ese frescor y esa ligereza, los otros supongo que es la maceración de la piel, de la uva, que es esa estructura. Aquí no. Aquí no, pero en cambio es un año más envejecido y con ese potencial de envejecimiento. Y además con una sequía mayor también, con una sequía mayor, con la concentración mayor de fruta, no panadeas, y a pesar de eso pues salen la frescura del Charelo y el estilo suyo. Claro, ellos buscan este tipo de vinos. Y el punto mineral también que tiene esta uva en... Bueno, por lo menos este vino, yo le noto en boca un poquito mineral. Intenso en aroma, muy rico en aromas también. Y ahora limpio. Ha empezado... Sí, nada que ver. Está limpio. Muy bien, ¿eh? Lo conoces, ¿eh? Necesita aire, sí. Los conoceis. La gente se asusta, ¿no? Cuando empieza a oler este vino, te va a ver qué... No, dale tiempo, paciencia. Ellos han tardado mucho en hacerlo y tú tienes que darle tiempo para beberlo. Me encanta. Aquí te imaginas perfectamente con métodos también naturales, una segunda fermentación y una burbuja. Yo me la imagino perfectamente. ¿Cómo es una segunda fermentación con métodos naturales? Hombre, lo más natural, lo más natural es el mosto de la misma, digamos, de la misma añada que ha sido conservado o, yo qué sé, vendimiar más tarde y al vino que ya se ha hecho, pues echarle uva que todavía tiene todo el azúcar y que va a hacer una segunda fermentación. O sea, la segunda uva fermenta por primera vez y ayuda a que nazca la burbuja en el vino primero que ya ha sido hecho. Sí, sí, sí. Sí, porque el tema acaba, depende de cómo se toque, se puede modificar tanto, tanto, que es muy difícil encontrar a alguien que lo haga con este perfil. Ellos buscan el perfil de su tierra, buscan el sabor de la uva, buscan respetar al máximo eso. Bueno, yo para no variar el... ¿Le puedo servir un poco más? Sí. Porque, de verdad, que acabar con esto es un gustazo. Sí. Los tres vinos que hemos probado son maravillosos, te los bebes la botella sin ningún problema. Sí. O sea, es beber y como no, pues, bueno... Y ahora cada vez más estás notando el cao, estás notando el recaredo, es que es el yecredo, es el vino tranquilo, pero es el charedo, pero ya estás notando el alma que hay en recaredo, que está detrás de esto. Es un gusto. De los distintos... Hacen otro vino también tranquilo, pero brisado, donde notas mucho más las pieles, porque están tres días con sus pieles. Bueno, hacen distintas, digamos, modalidades con el charedo. Y este quizá es el que mejor te permite entender lo que podría suceder si esto fuera un cao. Probablemente. Y por eso también lo he elegido. Muy bien. Me gusta este ejercicio, ¿no? No, no, te lo agradezco también, porque este también es un ejercicio para mí. Y tú los conoces muy bien, no sé qué... Muy bien. Sí, sí. Pues chino otra vez, ya. Gracias, Joan, por haberte liado, por dejarte liado. Un placer. Un placer estar aquí charlando de vinos y viviendo grandes vidas. ¿Cuál te llevaste, cuál me llevo yo, cuál se lleva Victoria? Te dejo elegir por ser el invitador es el primero. Yo hoy me llevo aire en patio. El aire en patio. Sí. Hoy le he encontrado un punto de frescura, de naranja, de cítrico, de largi, ya lo he notado como nunca, con una pureza fantástica. Se ha expresado súper, súper limpio, súper abierto, súper bien. Y en cambio, pues he notado mucho también del Cerrancinas, pues sobre todo ese carácter salino de la brisa, que es la brisa del estrecho, que es la brisa del estrecho, las pieles. Y este, que es un vino, que es un vino de larga duración, que evoluciona y evoluciona y quien se lo debe, pues lo disfrutará hoy, mañana y pasado, como todos, en el fondo, porque son vinos que evolucionan perfectamente dos, tres, cuatro, cinco días en abierto, sin más, en la nevera. Sí, sí. Y ya está. O sea, que hoy te los llevas los tres. Hoy te llevas, no, no, ¿te los llevarías los tres? No, 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 yo no me llevaría ninguno, porque son todos amigos, me gustan todos los vinos, no quiero privilegiar a ninguno por delante de otro. No, no, claro que no. Pero hoy quizá de los tres el que se ha expresado quizá mejor, porque lo conoces, es quizá el aire en el patio. Sí.